Martina Chirica, gracias por estar nuevamente en Escuela del Alma. Es más del corazón. Nuestro tercer miércoles para seguir platicando de temas profundos, de temas que nos sanan y también algunos que nos enferman, como es cuando no perdonamos. Esta mañana vamos a platicar de este acto tan importante y que a todos creo que nos cuesta. Siempre están nuestras historias mezcladas, que si tú hiciste, que si yo hice, que si yo tuve la razón o la tuviste tú, tú me lastimaste más o quién lastimó más, quién salió ganón o quién perdió. ¿Qué pasa con el perdón? ¿Qué es el perdón? ¿Y cómo hacerle cuando de plano estamos atorados y no podemos pasar la valla de no perdonar? Cuando me invitas a hablar del perdón, dije, ¿cómo puedo aprovechar los minutos para hablar de esto tan, tan, tan importante que es el perdón? Del perdón nadie absolutamente se escapa. Es una experiencia humana que nadie absolutamente se escapa. ¿Y sabes qué es un termómetro? El termómetro del perdón te marca qué tan cercano o qué tan lejano estás del amor, de la luz o de Dios, como tú quieras expresarlo. Pero tenemos viejos paradigmas, Luz María, de cara al perdón. Pensamos que es de dos. Si nos vamos al tiempo histórico, Buda, un día una persona lo escupió, le aventó tierra, lo insultó. Y los discípulos de él quisieron atacar a ese hombre. Y él dijo, no, déjenlo en paz. Se retiró, el hombre se arrepintió, dijo, Buda, ya se arrepintió, viene a verte. Y dice, Buda, hoy no lo recibo, mañana. Al día siguiente le dicen, maestro, ¿ya puede pasar? Sí, ya puede pasar. ¿Seguro que puede pasar? Sí, porque ya no hay nada que perdonar. Jesús, el Cristo, dijo, 70 veces 7 perdona. Y no quiso decir, Jesús, conviértete en un deportista del perdón. Si lo 70 veces 7, no olvides de la importancia del perdón. Pero el perdón no es dual, no es de dos, es de uno, Luz María. No se ha entendido que es el mayor blindaje para el amor. Es decir, tú no perdonas a nadie ni nadie te perdona. Si has cometido un acto de desequilibrio, no hablemos de bien y mal, desequilibrado, y te arrepientes, se convierte en la mejor escuela para el nunca más. Si alguien te hizo un daño, se convierte en el principal maestro para saber el nunca más. Pero nos convertimos en el juez y el otro hincado, el otro hincado y en el juez, no sabiendo que el perdón nos hace libres. Me queda claro todo lo que dices, me fascina escucharte y creo que en teoría es muy fácil digerir lo que estás diciendo. Ya en la práctica, creo que a todos nos cuesta trabajo y todos hemos tenido argumentos donde no estamos de acuerdo, discusiones entre familiares, colaboradores de trabajo, donde se han roto amistades entrañables por no estar de acuerdo o por sentir que te lastimó uno y el otro. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿qué acciones podemos tomar en la práctica para dar ese paso, para soltar algo que te lastimó tanto y poder pasar la hoja? O sea, en acción, en vida, hermano, en vida. ¿Cómo le hacemos? O sea, por más de que tú me dices esta teoría, yo hago una llamada hoy y le digo, perdóname. O sea, ¿cómo empiezas a limpiar algo que tiene tanto zarro? ¿Cómo es? Uno de los principales elementos es pensar en la muerte. ¿Por qué en la muerte? Tanto Colin Tipping, un gran maestro de la psique en Londres, y como Zúcar, que vio 44 años gente morir en Varanasi, en India, toda la gente antes de morir quiere pedir perdón o que los perdonen o perdonar. ¿Por qué esperar hasta ese momento para darle un valor al perdón? El perdón, lo primero que tenemos que olvidar es que es dual. No hay dos. El perdón es para ti. Si te amas profundamente, Luz María, tienes que ser libre. Quitarte eso que te está haciendo daño. El perdón es la vacuna para tu corazón, el mayor blindaje. Cuando entendamos que el perdón es para nosotros y que nos hará libres y que ese efecto ya no te hace daño, empezaremos a soltar las amarras en la vida. Esto puede sonar muy romántico, pero basta entenderlo. Balthas, como decían en Israel hace muchos años en arabeo, Teshuvá. Y Teshuvá significa arrepiéntete. Arrepiéntete sin culpa ni sacrificio para hacer un cambio. Porque al final, si tú no perdonas a esa amiga que te hizo, la que le hace daño es a ti por toda la vida. Quieres ser libre. Yo me decía en uno de los retiros que tuvimos, es que mi socia me robó y ya no la aguanto y nunca la voy a perdonar. Si tú perdonas, dejas de que eso te haga daño y eso no significa que vuelva a ser tu socia. Deseale bien. Igual en las relaciones de pareja, esos rompimientos que vienen, ya no vibramos igual, ya no podemos estar juntos. Sigue tu camino y no me hace daño ni tu presencia ni tu ausencia. Esto se empieza a lograr con el silencio. Porque la tormenta de la mente te hace equivocar y aparte fuimos educados en culturas donde te dijeron social, políticamente, religiosamente que hay dualidad. Yo te pongo un ejemplo. En los años 80, en Rusia, cambiaron los libros de texto de los niños. ¿Sabes por qué? Porque la historia anterior hacía dos bandos en ese país y no se perdonaba aquel otro bando. Porque decía la historia que esto. Cambiaron la historia y ahora después de los 90, esa historia en Rusia ya no hace daño. Como pasó en España, la dualidad entre el fraquismo y la libertad. Siempre dualidad. Manejemos en una sola unidad sabiendo que el perdón es el mayor blindaje para uno para transitar la vida en amor. Sí, digamos que no hay dualidad. El tema es el rango, ¿no? El rango. Digamos que si el perdón está acá y el amor acá, es para llegar al amor, es como transitar esta línea que te lleva a esa carretera del amar nuevamente. Y lo que me queda claro es, creo que malentendemos el perdón porque necesitamos que me perdones tú por la falla que yo cometí. Y si eso no sucede, pareciera como que ese error no se va a redimir jamás. Y no tiene nada que ver con eso. En realidad, si tú te arrepientes de tu acción, si tú sentiste que fallaste, como lo hacemos los seres humanos, y bienvenido porque tú eres un ser humano, arrepiéntete como dices, inténtalo sanar con la otra persona, y si ahí algo no se recupera, ni modo, ya suéltalo y ya entrégalo a algo más grande que nosotros. Si podemos lograr ver que en ambos polos hay aprendizaje, es decir, yo te hago un daño, Luzma, me arrepiento y no necesito ir a decirte, porque a lo mejor ni me quieres ver, pero yo veo algo que me equivoqué y dije nunca más, a nadie más se lo vuelvo a hacer. Me arrepiento y viene el Teshuvá, viene el Metanoía, viene el cambio en mi vida para el nunca más. Tú, te hice un daño porque confiaste demasiado en mí. Soy tu gran maestro para que no vuelvas a confiar tanto tus cosas privadas en otra persona. En ambos polos hay una gran maestría. Cuando aprendamos a ver eso, quitando el ego, porque el ego no se quita en absoluto, se cabalga. Entonces, no, yo tengo la razón. Tú me hiciste, te pongo en el paredón y aparte empieza mi chacra número cinco, hablar mal por todos lados y eso me hace daño. El perdón, si no se asume, tanto tú como yo, ambos estamos dañados. Si tú asumes el perdón, me perdonas y si yo te perdono, ambos tenemos un blindaje del corazón para seguir más libre nuestra vida, porque la vida sigue y va a haber más mujeres con las que me voy a relacionar y tú va a haber más hombres al que les vas a tener menos confianza. Como dice Kabbalah, no hay que estar matando a los mensajeros si no hay que recibirlos y hay que entender esa historia, si no se nos va a volver a repetir y a repetir y a repetir una vez más. Exactamente. Martín, se nos acaba el tiempo. Gracias, Luzma. Como siempre, se nos va el tiempo volando. Se va el tiempo volando, lo sé, pero tranquilo, que nos vemos pronto el miércoles. El próximo miércoles hay una gran sorpresa. Gran sorpresa, no se la puedan perder porque habla sobre la paz. Una gran sorpresa. Gracias. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.